La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 Os a tu Somalia Pasé ahora a Guero ¡Gracias! ¡Gracias! Una de las que fue un modelo anterior Otra de estas cosas de comida Muchas de estas cosas Se usan poco Ustedes no pueden saber que es más antiguo Es una cosa más moderna Y si ¿Lorullo de sodio? ¿Sí? ¿Sal? ¡Sal lobos! Un paquete de sal lobos Por alguna razón, a mi me estaba completo La vida anterior tenía un elemento Es curioso como recoger basura Para ayudarme también, para cuidarlo Termina metiéndose en una actividad de geología Viendo, estudiando si la basura queda en distintos lugares ¿Qué tipo de basura? ¡Gracias! 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 En calzante ¡Ah! ¡Era! Entonces, fui a los tres lugares que recorrí antes y tengo que reportar que estaban en bastante buen estado, estoy hasta sorprendido acá del caucao, claro hay basura pero para las cantidades que he visto en otras ocasiones yo a las bolsas que he sacado está, pero cuidado básicamente, hay un montón de basura de este lado digamos, pero esa está hace bastante tiempo, no hay basura nueva que se haya ido acumulando, esta vez sí desaparecieron todos los ceniceros que dejé la última vez, así que tengo que poner nuevos, en el otro lado del puente caucao, en febrero así que no quiero colimpiarlo, así que vamos a regresar por aquí, aquí está el rato de febrero donde está como más cerrado, no hay asiento, no hay escalera, aquí no hay nada y hay más basura, curioso, como aquí viene la gente que quiere esconderse más o menos, ok, bueno claramente tenemos que venir aquí algún día pronto, dejarlo limpiecito de nuevo y vemos qué pasa.